Bueno, bueno, para empezar eres subnormal, ¿ahora por qué será? Bueno yo responderé a esa misteriosa pregunta, ¿por qué sigues viendo esta mierda? Ah, ah, perdón es que la censura este no es un lugar libre, ah perdón ningún lugar es libre, wow, wow, dejando de lado el tema filosófico, ¿y guis cómo van? Mal, yo que me alegro, la verdad que ya tenía el guión de este vídeo y solo faltaba pasarlo al loquiendo, pero ups, me olvidé de botarlo, sí, cosas que pasan, Pero supongo que a ustedes no les importa, porque ustedes solo quieren Dragon Ball, Dragon Ball, si ya me di cuenta, disculpen es que quiero que mis vídeos superen los 3 minutos, sé que es algo imposible pero haré el intento Pero intentar es fallar Está bien lo haré, haré que este vídeo supere los 3 minutos Bien que nos toca hoy, así que tan poderoso sería Vegetto en SSJ Dios Azul con el Kaioken por 10, ojo, ojito, este Vegetto es del GT Bien, lo aclaré para que no haya malos entendidos y o comentarios, ya que ustedes son tan subnormales, xd, bien comencemos Para empezar el Vegetto de GT sería levemente inferior a su antecesor de la saga de Majin Buu Bueno se evidencia que en el mismo anime, Vegetta deja el entrenamiento, y pierde cierto nivel de pelea Aunque no fue un caso extremo pero al fin al cabo, baja levemente su poder, pero por otro lado Goku había entrenado Bueno, supongo que no ha sido un incremento tan grande, pero al fin al cabo incrementó su nivel de pelea Entonces se puede decir que Vegetto de Dragon Ball Z sería igual que el Vegetto de Dragon Ball GT Pues relativamente su nivel de pelea sería equivalente, pero no vayan a comparar Vegetto de Super con el de GT Por favor no se pasen de mi eljejes, no oro, hagan eso oro, xd Siguiendo ahora, en mis antiguos vídeos, yo dije, si dije, mi opinión, dije que el poder de Vegetto sería un 5 en la escala Pero ese Vegetto era de Dragon Ball Z, pero como ahora dije otra vez en base mi opinión Que ambos Vegettos serían prácticamente lo mismo, para no hacerme bolita El poder de Vegetto base del GT en la escala sería un 5, siendo superior a un Goku SSJ4, slash, Vegetta SSJ4 Y siendo inferior a un Goku en SSJ Dios, ahora que tan fuerte sería en SSJ Dios azul con el Kaioken x10 Uff que pregunta más larga como la, ok mal chiste perdón, es que la censura, la censura, Dios Bien antes que nada quiero decir, que Vegetto al igual que Goku son guerreros, guerreros mortales En ese caso Vegetto no es ningún dios, a mi parecer, ya que recientemente he visto subnormalidades Donde dicen que Vegetto es un dios, ya que Goku estaba vivo y Vegetta estaba muerto En fin, no quiero entrar a detalles de tal vídeo subnormal, ni diré quien es el youtuber tan famoso Que dijo eso pero fue su opinión, yo creo que fue su opinión eso espero Por cierto tenía 25 dislikes, en serio gente debería tener 28 dislikes Bien siguiendo, Goku transformándose en un SSJ Dios aumenta su poder extraordinariamente increíble O sea el SSJ3 podría, tal vez no aparecer en la escala O sea imagínense, el poder que sería Vegetto SSJ Dios Obviamente, a base de mi opinión, con dicha transformación Vegetto derrotaría a Bills y a Champa por separado Tal vez estar al frente de Wiss, pero voy a sacar mi lado fanboy Y voy a decir que Vegetto SSJ Dios derrotaría a Wiss, claro que no la tendría fácil Ojo estamos hablando del Vegetto del GT, solo digo, bien ahora en SSJ Dios Azul, uff Ahora si digo que si derrotaría fácilmente a Wiss, bien ahora con el Kaioken por 10, uff Fijo derrota a todos excepto a Zeno, Sama, ese intento de bebe homúnculo es el rey de todos los universos Y siendo el más fuerte todo el multiverso afirmado por Bills Yo digo que en la escala Vegetto en SSJ Dios Azul con el Kaioken sería un Bueno yo me despido a Karuz, creo que pase los 3 minutos, ui, ok full relleno, xd Y bien mierjejes, espero que les haya gustado el vídeo, después de tanto tiempo, me extrañaron, no, ok Ya saben póngale like, esta vez like, eh, bueno hasta el próximo año mierjejes